Este video está patrocinado por los miembros del canal. Es raro, ¿eh? ¿Siempre se pudo nadar desde el principio? No me acuerdo. No me acuerdo si se podía desde el principio nadar, pero bueno. Haremos como que no se podía. ¡No! En verdad que no se podía. En el juego original no se puede con el Alucard. Bueno, con el Alucard sí. Ahí está, facilito, ¿eh? Que Gergot ni que nada. Este jefe facilito, ¿eh? A la primera GG ni sube. A ver, abilities. No tengo, no tengo Water Walking, ¿eh? Bueno, no sé cómo se llama aquí. Rahab. Ya tenía Rahab. Dios mío, bendito. Esto ya se está poniendo. Chicos, ¿cómo va a estar el caótico? Bueno, ¿cómo va a estar la dimensión esa rara, eh? Va a estar del orto, ¿eh? Va a ser divertido, va a ser divertido. Difícil, va a ser divertido. ¡Ay, no me toques! Vamos a ver, es que bajo y con miedo con The Carabia. Venga y me meta las bolas. Bueno, estamos en una buena defensa. Ya quiero tener la otra armadura, chicos. La otra armadura nos va a llevar del carro, ¿eh? La Eversing va a ser la armadura perfecta para reventar hortos. Primera vez que hago este camino antes de avanzar por la Clack Tower, ¿eh? Es la primera vez que me voy por aquí en vez de la Clack Tower, ¿eh? La primera vez que lo hago. Nunca avanzo por esta área porque no me gusta ir primero aquí. Me gusta ir primero a la Clack Tower, conseguir las salidas que nos faltan y ya hacer esta parte tranquilamente. Pero, ¿qué creen, chavos? Por primera vez estamos yendo. Bueno, voy a obviar esta armadura. ¿Para qué la voy a agarrar la armadura esa de porquería? Si puedo conseguir la Eversing. Que ya sabemos dónde está también, o sea, no es como que la vamos a perder. Lo malo, no hay tele por aquí, ¿o sí? Si no, voy a tener que buscar una salida más rápida, pero por aquí no va a ser. Me gustaría conseguir el arma de Decarabia. Sería bueno tener el arma de Decarabia por el tema de las unidades, pero... Pero ya depende de... Fish Head, caca. Puros objetos popó, ¿eh? Popó el videojuego, ¿eh? Pero está costando mucho, chicos, avanzar. Es que también saben que me está afectando mucho grabar en la mañana. Me han dicho varias veces en peor, ¿por qué grabas en la mañana? Es que es el único momento que tengo libre. Y a esa... Pero es que también a esa hora como que no estoy 100% despierto. Es como cuando te vas a levantar. Imagínate tú despertándote y pensando, coño. Tengo que hacer esto y a ver cómo sale. Y tendría que salir medianamente perfecto, medianamente bien. Para que se pueda subir el contenido y entretener. Pero, pues, es difícil. Aquí se traba automáticamente a lo que no pega en el techo, por alguna razón. Perfecto, rapidito, rapidín, rapidón. Quiero la... ¡Uy, pap! ¿Qué pasa? Es que va a ser duro, ¿eh? ¿Cómo va a ser? ¿En serio? Nomás me estoy... Estoy pensando cómo va. ¿Cómo va a ser esa subida, eh? Estoy pensando y me va a doler mucho, ¿eh? Va a doler muchísimo esa subida. Bueno, una de estas desgraciadas. Que no me interesa pelear con ninguna de ellas. Aquí yo paso. Y que lleguen las flores hasta acá. Para que me duela de verdad y me diga. Como el ataque de fuego ese desgraciado que llega hasta mi casa, ¿eh? ¡Párale! Bueno, vamos a grabar acá arriba por si me llegan a matar. Todo tranquilo. Por cierto, necesitamos el alma de este perro para poder atravesar también la zona del... Donde está el paranoia. Está 25. Le guiando una porquería, ¿eh? Porque siento que ese ataque me va a destrozar si me pega, ¿eh? Porque siento que ese ataque me va a matar, ¿eh? Tenemos nivel 37, ya. Nivel 37. También la experiencia es tan poca que te duele, ¿eh? Guardamos una alocar que está resistiendo a los mayores chingazos que le ha pegado la vida, ¿eh? Árale, papi. A mí no te pongas zorra que te marco, ¿eh? Si tuviera la Claimsolace, ya estuviéramos ganando. Que aquí ya se puede conseguir la Claimsolace. Bueno, casi. Bonarch. Me van a ganar un alma que ocupamos para atravesar la zona inferior. Cosa que no voy a usar, yo creo. O bueno, tal vez lo investiguemos por los cajas. Ya estoy con ustedes, con los panas, con los pibes. Aquí tranquilitos. Si lo intentamos, lo intentaremos. No se preocupe, no llego. A ver, que alguien haga paro o que salte. Hagan paro o salte. No salgan, chicos. Bueno, voy a tener que hacer la clásica. Oh, no. Es para acá, así. Y luego está, y ya llegamos. Siempre hay un classic move para intentar agarrar cosas. Ay, estamos cerca de la armadura, chicos. Ay, que está el teleport. Ah, vale, pito, entonces. No necesito regresar hasta la zona superior. Así que voy a poder grabar en la zona donde puedo conseguir la poderosa Giant Armor. ¿A qué? La Great Armor Soul, que la vamos a conseguir en el siguiente. Bueno, la voy a conseguir yo fuera de cámara para que no tengan que verme farmeando cuatro horas. Vamos a ver esto con Balfrey, que fue horrible. Bueno, ahorita lo vieron en el episodio anterior, pero coño, eh. Dios mío, bendito. Es que... Mira esto. Es que mira este infierno. Este es el infierno subterráneo, no hay duda, eh. Al menos no es el paraíso subterráneo, eh. Me cago en ti. ¿Pero qué combo es ese, hijos de la gran concha? 92 por altura, eh. Joder, es... Joder, chicos, joder. Me está tocando los cojones. Me está tocando mucho los cojones. En serio, que sea así la estructura. También el mos... Es que es una combinación de un mosquito jodiendome y que lo estoy viendo de hace rato y no lo puedo capturar. Para falta que no me deje agarrarla Eversine. Casi no me dejaba agarrarla, pero bueno, ya la tenemos. Oh. Una armadura que nos sube la defensa hasta 68, eh. Templada por la cascada por muchos milenios. Coño, la madre, eh. Una buena armadura, al fin. Hay un problema, eh. Una vez que la consigues, no puedes regresar al área normal. No me toques los cojones, eh. Que tienes que buscar una salida de este lado. Joder, es una trampa esto, eh. Es una jodida trampa. Voy a intentar pasar por aquí. No, 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 no me jodas. Chicos, me van a matar, eh. ¿Qué pedo con ese bucanero de porquería, eh? No voy a saltar, voy a hacer mi salto de la muerte. Yo no sabía que estuve viendo a Julio Profear. Ah, que bueno, el meme. Ahí está, vámonos. O sea, le pudo hacer una animación a Alucard sentado en la Bone Arc, pero no fue capaz de editarle que el personaje pueda por sí mismo usarle una Grey Sword. Ya sé que es más difícil eso, pero coño, la madre, eh. Me duele, me duele el alma y mi pecho. Me duele mi pecho y mi alma, eh. ¡Joder, es su madre! ¡Déjenme! ¡Joder! Si, no me lo que hubiera aquí, te voy a... Te voy a tocar la jalea. ¿Yo qué quieres, Wex? No, basta para allá. Te voy a tocar la jalea. Déjate, Wex, déjate, déjate, cabrón. No, no, no quiero. Déjate de mí. Ándale, Wex, ándale. Así, estamos bien ricos, Wex. Esto, básicamente, para muchos que han preguntado en peor. ¿Y ese cuarto de homónculos para qué era? Lo que pasa es que Alucard era un chavo bien vicurioso. Y, pues, le gustaba medio experimentar a ver qué encontraba. Y como le gustan mucho los hombres encuerados, vigorosos, peludos y con un gran pitote, pues, estuve experimentando con estos homónculos. Él es el creador de estas porquerías, eh. No, pero en peor, yo la otra vez vi un video donde explica... Vi un cómic del chocho que lo explica y yo. No, es cierto, Wex. Ese cómic está mal, Wex. ¿Quién te lo va a contar bien? ¿Yo o él, eh? Aquí hay un problema. ¿Cómo voy a subir? Lo mínimo se viera por dónde puede subir, pero no hay. Está bloqueado, eh. Aquí es. Es aquí. El problema es este, que estos son muchos fantasmas. Va a ser duro, duro, durísimo, pero durísimo subir. Por aquí, miren. Pero parece que se vuelve al mectoplasma. ¿Por qué no te he equipado a las cosas? Dios mío. Estoy... Estoy que me vuelvo loco, chicos. Me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco. No. No. Es que es por aquí, pero no me dejan ni siquiera entrar, meca. Es que son desesperantes, porque donde quiero entrar justamente van por ahí. No puedes entrar por ahí. Es por aquí, ¿ven? Mira eso. Es que mira eso. Por aquí, ¿ven? No me dejan avanzar. Fue una putada que te cayeras y te cayeras hasta abajo, eh. No me dejan avanzar. Es que son... No, son demasiado, chicos. Es que no me puedo mover. No me puedo mover. Me están... Stuneando en cada esquina. Ah, es por ahí. Ya la vi. Joder, esto está siendo duro de cojones, eh. Todo por venir a conseguir la putísima Eversing. Ay, gracias, Cristo Rey, Dios mío, eh. Qué difícil fue eso, eh. Fue cojonudamente difícil, eh. Ay, Dios. Jesús. Gracias, soy libre. Ustedes no vieron eso. Soy libre, chicos. Ahora falta que el creador del mod haya metido cuatro mil setecientos setenta y cinco enemigos aquí. Cómo me hubiera gustado que aquí atrás de toda esta cascada y todo este desastre hubiera algo. O sea, algo de recompensa real. No las porquerías que hay aquí. Son muy banales. Ah, no voy a abrir ahí, que lo abra tu mamá. No me acuerdo, estaba la habitación secreta. Así que voy pegándole a todo lo que veo para ver dónde está. Ah, ¿qué es esta cosa? Neck Warmer. Calentador de pi... Calentador de cu... Ay, Dios mío, setenta y dos de defensa. ¿Pero qué hablas? Sí, sí, así está bueno. Sí, sí, sí me gusta. Era un Cock Warmer. Es un calentador de porón. Es un Cock Warmer. Te lo digo yo, eh. Vamos por aquí, a ver dónde está. Aquí está la habitación. No. El Cock Warmer siempre me protege. Un caviar. Chicos, lo más que llegar al punto de guardado, eh. Soy libre. Mi verdad será hacerme libre en ese lugar. Dios mío, gracias. Gracias, Cristo. Gracias por abrir este teleport. Ay, chicos. Ahora sí, ya tenemos la Eversing. Una buena armadura. Y ahora podemos continuar en otras áreas tranquilamente. Es que Jesús... Soy libre. Mi corazón es feliz. 552 de HP. Ahora sí podemos ir a la Clack Tower, eh. Ahora sí podemos ir a la Clack Tower a ver qué jodido se le habrá ocurrido al creador del mod también, eh. Qué barbaridades habrá hecho, eh. Qué cosas tan tipificadas como delito, eh. Vamos para allá. Te van a desacuar a Stellar Blade, chicos. Me lo quiero platinar. Estoy tan cerca. También me ha platinado a Stellar Blade. Qué coño, eh. Estoy cerquita. Quiero platinar... Quiero platinar mínimo otro juego al año, eh. Otro jueguito al año. Es que llevo mucho que no platino de juegos. Tengo 32 platinos, pero es que casi no juego. A la Play menos. Puedo más en PC. Pero algún día. Algún día le volveremos a meter cuatro horas a un juego. Te juro que pensé que iba por abajo. Si iba por abajo, qué raro, eh. Siempre es el mismo combo de hijos de puta, eh. Siempre es el mismo combo de hijos de la gran puta, aquí, eh. El arquero, puñetas y su novio. Los puñetas, estos voladores del torbellino sexual. Y el otro imbécil chupando poronga también el murciélago. Yo quiero chupar pija. ¡Me encantan las porongas! Pidiendo poronga, obviamente. Pidiendo, pidiendo, exigiendo poronga. Dame dos, por favor. Dame dos. Dos con mucho chocolate arriba, por favor. Parle, esas son que loco me das. A ver si llega, eh. Para mí. Te voy a dar tu neck warmer por el neck ants. Por el... Por your... No, iba a ser una guarra, perdón. Una guarra, pero bueno. Me banean el canal. Y luego ya de por sí, YouTube está bien. Mira, joven, lo que está haciendo es muy, muy, muy ilegal. Tan ilegal que hasta YouTube lo está viendo como si fuera un dedito. Así que prepárate. Prepara esas nalgas que luego vamos a llegar con un test de copyright. Ay, déjenme pegarme. Joder. Es que se con los más difíciles de este juego. O las plataformas donde te ponen enemigos. Las plataformas... Dios mío, por... ¿Qué me haces esto? ¡Ah! Me frustra un montón eso, eh. Me parte la putísima columna, eh. No puedo. Es que no puedo ya. Tengo mucha defensa, pero es que es insoportable tener que volver a subir. Tener que volver a subir es cáncer. Te dije, no. Todo porque Alucard lo golpean y el... ¡Ah! Y salí 400 metros volando. Ay, quiero nepe de hombre. ¿Cómo se nota que está basado en el Alucard de Netflix, eh? Esperando que le den poronga, eh. Ay, ¿qué crees, Richter? Creo que alguien entró por la casilla de entrada incorrecta. Espero que no haya sido tú, Richter. Así va a estar en la serie nueva, eh. Prepárense. Van a ver Richter por Alucard, eh. Que le diga, no, Alucard, yo te amo realmente. No tenemos que pelear. Y el otro va a decir, ¿en serio? No podemos que pelear ya. Somos amigos de... Amigos de Ano. Y sí, tenemos amigos de Ano. Están a joder. Se van a asustar todos. No mames. ¿Cómo que enemigos del Ano, eh? Van a estar en su casa. ¡Maldita sea! Sabía que Alucard lo iban a volver a hacer de estos... De esos que les gustan los... Los pepinos jugosos, eh. Los... Los jugosos carnosos. Ya sabía yo otra vez. Así, maldito Netflix. Siempre jugando a la defensiva, eh. Sí, yo te diré, sí. Te lo mereces, de gracia. No, no es cierto. Maldita sea, eh. Que todo puede pasar, eh. Nunca se esperen nada de Netflix. Bueno, voy a prender el aire, che. Que me estoy poniendo calor, ya. Me está empezando a hacer calor, ya. La horita. La horita del Kosovo. Hijo de su madre. Ya estoy viendo la clacta. Ahora es que nomás veo pichos a lo idiota, eh. No lo pienso, eh. Vamos. Está bonita nomás. Dios mío. Ah. Tú solamente has llegado aquí tan... No, no. ¿Solamente has llegado hasta aquí? Tú te estás tomando tu tiempo. ¿Cómo se llama molestarme con retórica? Bueno, Spare Me. Bueno. No, sería como Spare Me. Ahórrate, ahórrate la retórica. ¿Qué es lo que quieres? Solamente quiero informarte que Darío se ha hecho más fuerte fusionando su alma con un demonio que he invocado para él. Yo lo derroté una vez. ¿Tú honestamente piensas que nuestra siguiente batalla será diferente? ¡Alto! ¡Julian! Tu presencia sí. Aquí no tiene significados. Nadie puede parar a Darío. De la emergencia de un nuevo... Bueno, la... La emergencia. Acabo de decirme, cago en Dios. No, no. La... El emerger de un nuevo señor oscuro. Soy un imbécil de emergencia. Es que soy retrasado estúpido. Es la hora, chicos, eh. Aquí tienen que disculpar a papá. Está cansado también, chicos, eh. Está cansado, eh. El resurgimiento de un señor... Ay, Dios mío. Es que... Dios mío, Betito. Bueno, a ver. El surgimiento del nuevo señor oscuro está ahora. Es casi... Es ciertamente seguro. Soy imbécil. Es que soy idiota, eh. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ya me voy! ¿Por qué has venido aquí? Dice... Yo podría haberla detenido si no hubieras interferido. ¡Ey! ¿Te sientes bien? ¿No piensas que... Dice... ¿No te he visto dormir? Bueno, tomar una siesta antes. Bueno... Ah, perdón. Bueno, nunca te he visto que te habías enfadado antes. Ese snap lo puedes usar para como varias... No, es que nap es eso. ¿Cómo se llama dormir? Nap. Estoy confundiendo nap con snap. Snap aquí quiere decirlo como que... Molestar como cuando te triggereas. Pues yo cada tres minutos ahorita con este mod. Es nada, estaré bien. Eh... Si tú lo dices. Eh... Siento lo que... Bueno, siento un surgir de un poder mágico que viene del... De... Bueno, del río. Debe ser Darío. Debemos separarnos. Y de... Y... Si lo derrotamos... Dice... Si queremos derrotarlos, tenemos que trabajar juntos. Muy bien. Yo voy a ir detrás de Darío y yo continuaré mi viaje por el cuarto del... Bueno, los cuartos superiores. Bueno, el piso superior. Ten cuidado, Lucar. Eh... Tengo un mal sentimiento... Un mal presentimiento sobre todo esto. Yo sé que acá también tengo un sentimiento de odio. Es que está muy bonita la Clack Tower. Es que no puedo, chicos. Está hermosa la Clack Tower. Me encanta su diseño. Es que no me van a dejar moverme. Es que la hitbox también me ayuda mucho. No te deja moverme. No, no. Por aquí no hay nada. Estoy yendo para otro lado. Me voy a estar yendo. Lo bueno es que ya grabé también. No pasa nada. Puedo llegar, aunque sea, al punto guardado siguiente. Y dejarlo ahí tranquilamente. Porque ya me tengo que ir a chambiar. A chambiar. A tocar hombres por dólares. En la no... No, eh... Tocar dólares con... Tocar dólares por hombres, no. Tocar... Tocar dólares y dáselos a los hombres por... Por un poquito de placer. Esa es lo que no soy yo. No soy niña, no soy niña. Ay, no. Ya va lo primero. Ay, no. Me penetro. Me lajaron ir con tiporonga, eh. Chicos, voy a tener que dejar el episodio un poquito más corto de lo normal. Dos minutitos. Porque me tengo que ir a trabajar. Así que ya sé si te gustó el video, apoyarme con un riquísimo. Con un lento like. Suscríbete a mi canal si no estás inscrito. Dale click a la campana para que te lleguen notificaciones cuando directo. Sígueme en redes sociales, tanto en Facebook, tanto en Twitter en la descripción. Si no me sale en un directo. Si nada más les sale en peor. Que tengo en otro día. No olvides en otro video. Muchas gracias a los miembros de caracas. Hasta la próxima mañana, chicos. Hasta pronto. Gracias. Gracias.